Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Eso es lo de menos... ¿Tienes audífonos listos? Los tengo hace rato, desde que usted me dijo. Pongan a hacerle sus audífonos. Entonces marquemos en el Instituto Milford para ver si tienen los audífonos listos. Ay, ay, ay. No, hombre. No, hombre, yo quiero ya. Hoy seré un ser de luz y amor. Oh, qué bueno. Le toca porque el fin de semana no sabemos qué pasó. Y si no me acuerdo, ¿qué pasó? ¿Aló? Maxi, el fin de semana se me perdió. Maxito porque se le perdió. Está como hablando diferente, tiene como un tono diferente. Sí, como triste. Porque se le perdió el fin de semana a Sisi Max. No, pues porque salí de la casa a acompañar a varios puntos de la ciudad a la Sisi ganadora que vino de visita. ¿Y cómo le fue, Maxito? Ay, cuenta. Muy rico, muy rico, sí. Ay, dijo muy rico. Muy rico, ¿qué? Muy rico se suena confuso. Muy rico el salpicón que se comieron en San Antonio. Sí, sí. Sí, eso. Todos los paseos estuvieron muy ricos. Ya mandé las fotos para que las publique Uri, nuestro community. Sí, hay por ahí fotos en Twitter. ¿O sea que la dejó satisfecha? Sí, sí. Yo creo que ella la pasó bien aquí en Medellín, claro. Sí, sí. Ah, bueno, Maxito. Eso, sí. Eso, pero el tonito de Toño, no sé, no sé. Pero yo quiero saber qué hicieron. No quiero saber nada de más, por eso yo haré el top de Sisi. Eso. ¿Qué hicieron, Maxito? Vimos el partido en Ciudad del Río. Ay, chévere. Porque es tan bonito ahí afuera, al aire libre, en el MAM. Sí. También dimos un paseo al frente por Las Vegas, cerca al Museo de Arte Moderno. Uy, sí, bueno, no está en Las Vegas, pero era Medellín. Ajá. Sí, yo pensé que era el Museo de Arte Moderno. Eso, a ella le gustaba la salsa, entonces fuimos a un bar de salsa muy conocido en Medellín. ¿Qué se llama? Son Habana. Son Habana. Ah, ¿dónde queda? Eso, por ejemplo. Maxito, va a tocar que me el tú se lo haga, Mariate. Sí, por favor. ¿Dónde queda Son Habana? Montamos, queda en San Juan, Mariate. Ok. Es muy conocido. Y también fuimos al Metrocable, al metro, a la Plaza de Botero. ¿Montaron en Trambía? Eso. Trambía no, pero sí en Metrocable. Ah, más chévere en Metrocable. ¿En qué más se montó, Mariate? Ya. Soy un guía turístico chévere. En taxi, en bus. Eso, eso sí. ¿Y en avión? ¿Y qué más? Yo creo que el top de hoy le va a salir a Toño, el redondo. ¿Y qué más? Bueno, no por redondo, sino porque le queda. Ya tiene la investigación. ¿Le cae como anillo al dedo, qué? Es como anillo al dedo, yo creo. Pero... David, me recuerda hoy de que conversamos. Hoy, Maxito, hemos hablado. Nuestro dilema de hoy es, ¿casarse antes de los 30 o después de los 40? ¿Va ganando? ¿Casarse? ¿Después de los 40 va ganando? ¿En serio? Con el 60%. Ah, entonces yo voy ahí conectada con lo que quiere la gente. También, Maxito, hoy estamos hablando que los hombres maduran 11 años después de las mujeres. Tú eres hombre, incluyete. Maduramos, los hombres maduramos. Los hombres maduramos 11 años después de las mujeres como Mariate. ¡Ay, qué lindo! Hoy, Maxito, estamos hablando de las cosas en la vida pasan por destino o casualidad. Melendi. Destino. Así como la canción de Melendi, destino o casualidad. O casualidad. Pero, ¿con ropa o sin ropa? Oiga. Y hoy, Maxito, también con el numeral Vibra T.I.M. estaremos entregando invitaciones en Twitter. Así que usen el numeral Vibra T.I.M. y nos cuentan con quién les gustaría ir al T.I.M. Numeral Vibra T.I.M. Numeral Vibra T.I.M. Esa I. Numeral Vibra T.I.M. T.I.M. ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más pasó? Se quedó callado. Aquí está. Se quedó callado. Ya salió el título del estudio. ¿Qué le salió? ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Y no! ¡Uy, carajo! ¡Ay, carajo! Dios mío, hoy ustedes sabrán si esa compañía que tienen al lado ha madurado o no, según datos científicos que nos dio David. Y por eso salió esto en el Bademecum Digital. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Vamos con un extra para darle play a este estudio! ¡Extra, extra! El Instituto Milburg, ¿qué sabe qué hizo? Dios mío, Dios mío. Yo lo sabía, Toño, es así. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? El extra vive con la mami y papi. Vive con la mami y papi. Ay, madurito. Pero eso puede ser circunstancial. Aún le hacen todito. Eso, mami y papi todavía le hacen todito. Ah, si le hacen todito. Todito. ¿Hasta qué edad puede vivir con la papi o la mamía? La papi y mami. Después de los... Yo creo que... La papi y la mamía. Yo creo que, siendo muy, muy amplios, después de los 30 empieza a eder. ¿Eder? ¿Empieza qué? A eder. A oler feo. A oler a... A oler feo. A oler feo en la casa. Oye, Davidcito, ¿no? ¿Qué? Eso es circunstancial. ¿Cuántos se demoraron en su casa para poder sacarlo? Yo me salí a los 29. ¡Ay, filas! 29 años con 11 meses. ¡Ay, filas! Sí. ¡Ay, listo! Perdón, pero habló el independiente que cada seis meses volvía a la casa. Pero iba... No, qué chico. Aprendan de mí que me quedé a los 17. Vivía solo un mes y con la mamá seis meses. No, vivía solo dos años y volvía seis meses. No, no, eso me parece peor a mí. Pues lo acepto. Pero a mí no me daría pena irme a vivir con mi mamá ahorita. A mí tampoco. Madre, solo hay una. Es verdad. Pero este estudio es hombre inmadurito. Bueno, está bien. Sí, sí. A ver. Eso, entonces, ya saben, sí. Es que sí es... Yo creo que es decepcionante si una chica llega y le pregunta a su galán mayor de 30. ¿Vamos al apartamento? Uy, sí. No, es que vivo con mi mamá y mi papá y ella me tiene lista la comida. Muy, muy inmadurito. Tengo que comer a las siete. Muy inmadurito. Vamos a comer. No, en mi casa tengo comida. Mañana almorzamos. ¿Cómo descubrir? Yo qué dije... ¿Y para de Estambulgar? ¿Qué? ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Hito! Top número 10. Acosa a sus amigos a ver si hicieron el amor o no por cualquier cita o visita que tuvieron incansablemente. Léase Antonio y David Rodríguez. Ahí sí. Los hermanos Rodríguez. Ese punto nos metió hoy para que no le digamos más de lo del viaje. ¡Sí, claro! ¡Tan inmaduros! No, no, no. ¡Tan boos! ¡Qué inmaduros! ¡Qué boos! Sí, un poquito. ¿Y por qué boos, Max? ¿Tú sí no le he dicho nada? No, no, no. Ah, bueno, sí. ¿Será que no? El pollito no ha preguntado. No, 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 no. En todo el rato que llevamos aquí. Casi ya tres horas. Es solo Toñito. Ah, es que tres horas. Es solamente. De las cuatro de la mañana, no. ¿Tres horas? A ver, Toño, otra vez. Otra vez, a ver. ¿Quién sabe qué harían? Son novios, son novios. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Y top! Top número nueve. Deja la ensalada y se come solo la carne con las papitas. Inmadurito y medio. Siempre. Sin cebolla, pepinilla, lechuga y sin salsas. Deja siempre la ensalada en el plato. Siempre. Es más, algunos atrevidos dicen, el mío sin ensalada, por favor. Es que solo me como las papitas. Inmadurito y medio. Uy, no. Qué simple. ¿Cómo es con verduras al vapor? De todos los puntos que ha dicho Max, ese es el que veo a María te más. No. Qué simple. ¿Verduritas al vapor? No, sin las verduritas. Dejélelas. Y haces chistes. Eso para las vacas. Eso. Ese es el chiste. Qué bobo. Para las vaquitas. No. Las verduritas es para las vacas. No, no, no. Nosotros no. Tráiganme la carne así con papitas. Y salsa de tomate. Ese es. Eso, harta. Pero ya tiene salsa, señor. Salsa, bleu, bleu, bleu. No, es igual de hecho de tomate. Dijo. Eso es un inmadurito. Inmadurito. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Ito! Número ocho. Guarda solo memes de doble sentido como favoritos en Instagram y solo sigue modelos semidesnudas. Eso. Eso es. Solo modelos. Eso es de hombres. Solo modelos semidesnudas. Entonces, todos los hombres son inmaduros. Porque todos los hombres hacen eso. Todos los hombres siguen modelos semidesnudas. O sea, abren el timeline de Instagram y solo son boobieselfies. Y les dan like a todas. Todos estos hombres con el celular en la mano buscando. Yo tengo una mezcla entre costillas y pechugas. Las únicas que sigo semidesnuditas son Kendall y Paulina Vega. Se montó una foto todavía en Gacedín. Todavía sigue a Paulina Vega. Sí, pero Paulina Vega, pero Paulina Vega no monta tanta cosa desnuda. ¿Paula Jara? No. Uy, pero... Yo creo que todos los hombres no. Mucho vestido de baño. Paulina es mucho vestido de baño. Sí, mucho vestido de baño. ¿Paulina Vega? Todavía. Ah, yo la dejé de seguir por sus tendencias políticas. Yo también. Sí. No, pobrecita. Está trasnochada porque la... ¡Maduren! No, solamente lo están manifestando. No, no, no. Tienen derecho. No. Sí, también la dejé de... ¿Sí? No. Yo la sigo, pero nunca me parece. Si fuera por eso, usted nos dejaría seguir por muchas cosas. Yo la sigo a ella, pero nunca me parece lo que ella hace. ¿Por qué será? No, si la tienes un pico. Si la sigo. Dios mío. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Hito! Número 7. Tiene un condón tostado en la billetera y se lo muestra a todo, todo el mundo. ¡Ay, qué boleta! Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo muestra? No, pero no. Nada. ¿Con orgullo? Nada. Nada, nada. Mire, todavía te llevo una... Nada. Nada. ¿Qué es aquí, hermano? Nada, nada. Nada. ¿Usted cómo? Eh, yo nada. Nada. Ese es un inmadurito. Ay, qué pecado. Qué pecado. Y si lo... No, no. El condón no se muestra. Eso sí. Eso es la sal. Si lo muestras, es la sal. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Hito! Top número 6. Renegó ayer por el Día de la Diversidad. Estaba bravo. Ay, sí. Inmadurito. 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 Hay gente que tiene diferentes gustos que usted, señor Inmaduro. Busque un arcoíris y póngalo. ¿Con sus nalgas? Sí. ¿A usted qué le importa, hermano? Eso. Ese es un inmaduro. Inmaduros. 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 ¿Y ya? Hasta la... Hasta la vista de ahí. Hasta la vista de ahí. Hasta la próxima, amigo. Es hora de comunicarnos con el Instituto Milford para que termine su investigación. A ver, le marcado. Llamando. Uy, ¿quién sabe qué haría el fin de semana que está tan contentico? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola, Max, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola, hola. No, no estamos diciendo absolutamente nada. Ah. Hola, Maxito. ¿Qué tal el fin de semana? Mariate, qué rico escucharte. Claro, claro, siempre. Rico. Pasaste rico. Sí, sí, estuvo bien el fin de semana. Qué bueno. Buen anfitrión. Ah, yo soy muy buen anfitrión. No me cabe duda. Claro, sí. Muy bien. Maxi, ¿qué es esta cuenta de motel es el rey? ¿Motel es el rey? ¿Qué es el rey? Ese motel no existe en Medellín, ¿no? Eso, gracias, Mariatecita. ¿Motel es el rey? Eso no es que motel es el rey. No. No, no, no. ¿Ah? Le apretó le cambió la razón social, Maxito. Sí, sí, claro. Sí. David, ¿y ese milagro usted que hasta ahora? No, Maxito, para ver si pudo terminar su investigación. Yo creí que sí, sí, iba a desaparecer después de la visita de la Sisi que ganó. Después de ponerle cara, ¿no? Sigue acá. Y yo soy tu tormenta. No solo el demás. Yo soy yo. Yo soy yo. Ana B. Gracias, David, por el apoyo. Maxito, su investigación. Toño ni se pronuncia, ¿no? No oyen eso. Pues, ¿qué quiere que le diga? Si yo digo cosas... No. Sí. Su intimidad la respeto. Yo creo que es porque está metido en los sistemas. Estuvimos felices el jueves y viernes sin David. ¿Qué pasa? Ay. Ok. Bueno, cambio de tema, por lo menos. Me va saliendo... Sí, me va sacando de quicio. Mentiras. Así, 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 me pone la cabeza. Oye, David, ¿me recuerda el título de la investigación que iniciamos muy juiciosos y puntuales a las 7 y algo? ¡Hito! ¡Hitos! ¡Exacto! ¡Inmaduritos! ¡Inmaduritos! No. ¿Cómo jugar con Benito? Si he tenido novios inmaduritos, ¿cómo era? ¿Cómo descubrir si su hombre, su hombre es un inmadurito? ¡Inmadurito! Vamos a terminar este estudio para que ustedes sigan chuleando si su hombre es como todo un inmadurito. ¿Usted cree que algún hombre aprende eso? Pues no. ¿Cómo descubrir si su hombre... Y nos invito a mi fiesta. ¿Cómo descubrir si su hombre es un... Después de chequear en las redes sociales a Toño solo tiene costillas y pechugas. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? Vamos con un extra. ¡Un extra! ¡Extra! ¡Extra! ¡Cochillas, cochillas, costillas y pechugas a la orden! ¡Ay, ay, ay! Inmaduritos llegó hoy a contar que hizo el amor el sábado y el domingo. ¡Feliz! Eso no se cuenta. A todos. Sí, eso era en época de colegio. Sí, Inmaduritos. Yo tenía una amiga que llegaba y se paraba al frente y decía, ¿Quién besó el fin de semana? ¿En serio? Sí. ¿Quién besó? ¿No? ¿Todavía? ¿Y tú levantabas la mano? Sí besé. Sí besé. Si no, no. ¿Quién besó el fin de semana? ¡Ay, qué honesta! Sí, sí. Pero todavía hay caballeros que llegan en esas a la oficina. Eso. ¡Oye! Este vino de maravilloso. ¡Qué faenita! ¿Quién hizo el amor el fin de semana? Yo creo que no. Ya de pronto preguntaba eso. Sí, pero el que está chicaneando con los amigos es porque ni fu ni fa. Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Eso. Inmaduritos los que están contando que el fin de semana lo lograron. Sí. El que come callao come dos veces. Épale. Por favor. Muy bien. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Hito! Top número 5. Top número 5. Top número 5. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, benditos? Se gastó la quincena en las minitas para el álbum de los jugadores de la Copa América. Inmadurito y medio. Sí, inmadurito. ¡Qué belleza! Dos mil repetidas, dos mil las cambios. Y el viernes no toca acá, no es en la casa porque no hay para ir a... ¿Vio que ese punto no me sale? ¡Ah! ¿Cuál? Ese de las minitas. Ah, bueno, porque no quise poner exhausto para voto de dos millones de pesos. ¿O cuánto es que era? No le voy a responder esa pregunta porque usted es para ofenderme. Exhostos no. Pues esta vez puse las minitas para el álbum porque estaba de moda y si se gastó la quincena... Si tiene con qué que va, si se gastó la quincena, usted es un inmadurito. No le reciben el caramelo de René Higuita para comprar agua panela. Muy bien. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Hito! Top número 4. Fue a mercar para el paseo. Trajo atún con espaguetis para la cena. La cena de toditos, pero eso sí, ocho garrafas de aguardiente con pasante. No hay derecho. Inmadurito. No, 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 no. Sí, inmadurito. Inmadurito y medio. ¡Hito! Claro que hay que tener equilibrio, pues. Tampoco es que lleve media para diez, no. No, miren, vea, traje comida vegana, traje todo... Tomático y cebolla para los huevitos de por la mañana. Estos finos dips y solo media. No, 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 no. Hay que tener equilibrio. Me parece. Equilibrio, por favor. Sí. Ese también da rabia. Ojo. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Hito! Top número 3. Le pillaste Tinder entre las aplicaciones. Eso es no. ¡Ay! ¿Eso es señal de inmadurez? ¿Es un inmadurito? No, no, no. Si está... Tu hombre. O sea, está comprometido con ella. Está implícito en el título. Es tu hombre, inmadurito. ¡Uy, no! ¿Sí ven? El problema es que no es Tinder. Prometido y con Tinder en el teléfono. Eso. Por eso. Suerte es que le digo. Eso sí es tu hombre. Y ese inmadurito tiene una aplicación de esas en el celular. Eso. Hay más, pero pues Tinder es la más común entre nosotros de nuestra época para que nuestro productor milenial no diga Tinder ya no sé. ¿Qué? 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 No es inmaduro? ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Irón! Número dos. ¿Le quitó el control del Xbox a tu primo en la visita familiar? Oiga, prestea a ver, hermano. Mi inmadurito. Así no se pasa ese nivel. No. Venga, yo le hice a ello, hermano. ¿Horas después? Que veo que los hombres no maduran. Todos se gastan hasta en la visita. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, sí, está muy inmaduro hoy. Véalo ahí. Véalo ahí. Véalo ahí. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurillo? ¡Y yo! Hay un extra antes del final de este estuco. ¡Extra! Se le pone el título al top porque antes era inmadurito, ahora dijo inmadurillo. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurillo? ¡Y yo! Va con la mamá al paseo a San Andrés que tanto estaban esperando. Ay, no. ¿No puede entonces viajar con la mamá? No, pero si era el paseo que tanto estaban esperando, no. Ah, o sea, va. ¿Sabes qué, mi amor? Yo invité a mi mamá. Que vaya con la madre de San Andrés está perfecto. Eso sí cambia radicalmente el plan. Pero si la dejan en una habitación de al lado, miren la viejita. No. No. Familia o hijos cambian radicalmente el plan. No, señor. Claro, total. Pero eso le va a negar. Puede igual hacer el amor. Ay, Dios mío. No, y si es una habitación con tres camas. Déjenlo. No, pues cuando la mandan a la mamá al bar, todo incluido. Déjenlo. Que le adviertan a uno cómo es el plan. ¿Será que la mamá hace cuarto? Qué tristeza es esa. Vaya, papito, yo me quedo ahí. Y así de cuarto separado. Si es plan familia, es otro plan. No, David. Mi hijo, mañana madrugamos a San Andresito. Voy a comprar unas cositas. No, no. No, no. Es otro plan. Otro plan, eso. El inmadurito está con la mamá en el paseo a San Andrés. Y no se le da la gana de salir de la habitación hasta las once de la mañana. No. Pero ella, no, no me imaginó el familiar. Mi hijo, ya van a bajar a desayunar. Ay, no. Ya van a bajar a las seis de la mañana. Son las seis de la mañana, mi amor. Mami, tengo a ver. No, no. No, no, no. Mami, que iba a la piscina. Abracen a Toño, por favor. Uy, creo que hay otro extra para... Antes de rematar este estudio. ¿Por qué me molestan a mí tanto? ¿Por qué? ¿Cómo descubrí si su hombre es un inmadurito? El otro extra. Estaba haciendo pucheros todo el día porque te demoraste para responderle por WhatsApp. Uy, sí, no, madurito. ¿Qué estabas haciendo? Uy, no. ¿Qué cojo oficio? ¿Qué estabas haciendo? No. ¡Cállese, maldingo inmadurito! No. ¿Cómo descubrir si su hombre es un inmadurito? ¡Y top! Top número uno. Te recoge en su camioneta 4x4, pero hace vaca contigo para la gasolina. Ah, no, pero si ella aumenta el peso de la camioneta, pues obviamente gasta más gasolina. Que van tan inmaduro. ¿Cierto? ¿Toño o el de la 4x4? Bueno, es lo mismo. ¿Toño, que viene siendo el mismo el de la 4x4? Es lo mismo, sí. Eso es lo mismo. Oiga. No, no, no. Oiga. Abrazos a Toño. ¿Sabe qué? Voy a coger 4x4 y los voy a atropellar a todos ustedes y les voy a romper todo. Dedicado este estudio con carisma a ese tonito. ¿Algún problema? Arroba ese tonito.